Con el reino de la playa, estos jóvenes de edad pero veteranos en el escenario llegaron al undécimo puesto en la clasificación final del Falla. Empatados a puntos con la comparsa que ocupó el décimo lugar, los tarifeños volvieron a hacer historia local en el que se considera el templo de la copla carnavalesca por excelencia. Ahora vuelven con novedades importantes y con los mismos retos. Junto a la incorporación de antiguas voces y nuevos guitarras está el gran cambio en la autoría de las letras y la música. La comparsa deja atrás una fructífera etapa de tres años de colaboración con el autor Nono Galán, para iniciar un nuevo camino al lado del barbateño José Manuel Cardoso. Suyas son agrupaciones recordadas como los licenciados o la clase obrera. Tenemos algunas novedades tanto de autoría como de grupo. El grupo son los que menos. El grupo solamente un par de incorporaciones, que son Donda, que volvió con nosotros otra vez, después de una etapa de descanso. Y el otro es Mariano, que ha venido de la chiricota del Quini con nosotros también echando un cable con la guitarra. Y bueno, también está colaborando con nosotros Antonio Ara, así que si quiere probar así también el tema carnavalesco. Y bueno, el tema del autor, pues es cierto que al final del año pasado fue un repertorio, una comparsa muy redonda, muy bonita, que gustó mucho. Gracias a Dios quedamos muy bien en el Falla, ¿no? El Reino de la Playa, pues de ahí que el autor fue como una etapa, un fin de ciclo, ¿no? Diría yo. Ese fin de ciclo, el autor decidió, pues, que era el punto para empezar con un nuevo grupo en Cádiz, que es donde él vive, su tierra, y quizá lo que deseaba de siempre, ¿no? Lo nuestro con él fue un trampolín para ambos, para nosotros y para él. Entonces él quiso aprovechar la oportunidad y quiso buscarse un grupo nuevo. Nosotros agradecidos hasta hoy, y bueno, y con la suerte de que hemos encontrado quizá un autor que yo creo que aún está mucho más conectado con nosotros. Primero por la cercanía, es de Barbate, piensa más como nosotros, no es tanto de la capital, tan gaditanismo, ¿no? Pero a la vez tiene, quiere llevar a Cádiz una comparsa tarifeña, muy, muy íntima de aquí, muy hecho de aquí, pero a la vez gaditana. Entonces, no sé, me gusta mucho su idea, su forma de ver el carnaval. Es un autor totalmente diferente a la anterior, a Nono Galán, y creo que nos va a aportar, pues, unos detalles muy, muy, muy característicos de su personalidad, de su forma de ser, de cómo es el autor en sí, ¿no? Una persona que vive mucho el carnaval, al 100%, yo diría que es una enciclopedia del carnaval, que vive y se desvive por él. Tiene mucha historia en el carnaval, a pesar de tener 30 años recién cumplido, y lleva saliendo desde muy joven, desde joveniles en Barbates. Ha obtenido premios importantes ya, porque, bueno, con comparsas buenas, como los licenciados que vinieron aquí, aquí, pues, recuerdo yo de haberlos escuchado incluso, consiguieron, pues, casi, casi meterse en la final, se quedaron en puertas de la final. Es decir, que es un autor que tiene bastante fuerza y que nos va a aportar mucho, y veréis el cambio del año pasado a este. No en grupo tanto, sino como en variedad de musical y de letra, ¿no?, en formas de hacer el carnaval. Cuando el autor original de la letra y la música no puede seguir a diario los ensayos, se impone la figura de un arreglista que dirige y monta la interpretación del repertorio. Es el papel que viene asumiendo desde hace años Eufrasio Oya. Tiene que hacer suyo el ritmo y el mensaje para luego trasladarlo a los demás. Tenemos que tener una buena simbiosis, el autor y yo. ¿Por qué? Porque, obviamente, el autor sabe lo que crea porque lo tiene en su interior, lo vive, ¿no? Él sabe lo que quiere transmitir. Pero, claro, yo lo tengo que entender porque yo soy después el que transmito eso al grupo. Entonces, como que hay una serie de papeles ahí muy bien diferenciados, el autor lo crea, me lo transmite a mí, yo le doy mi forma, mi toque porque, obviamente, si no lo hago mío no puedo transmitírselo al grupo como mío y lo tengo que hacer primero mío para transmitírselo a ellos así. Ha funcionado estos años atrás. Yo creo que este año va a funcionar también. No lo dudo. Ya he visto el resultado, los ensayos y estoy muy contento. Con dirección de Eufrasio Oya, la comparsa llega este año con el nombre de los Levantera. Un tipo e historia muy local homenajea a aquellos viejos marinos que no han perdido su conexión con la naturaleza. El autor este año, en su cabeza, una idea clara es que los Levantera era un tipo para una comparsa de Tarifa. Es decir, y eso yo creo que es importante. La idea del autor siempre ha sido llevar a Cádiz algo muy tarifeño porque quizás así nosotros también lo comprendemos mejor, la idea nuestra, una idea de aquí. Yo quiero que la gente de Tarifa, cuando la escuche, se sienta partícipe de la comparsa y diga, oye, es verdad, lo que están diciendo es verdad. Es un personaje puro de aquí, de Tarifa. Todos no somos unos Levantera porque todos no estamos un poco pirados con el Levante. Pero sí es cierto, hoy tengo Jaqueika, mañana Levante. Hay que ver la gaviota esta como está hoy. Lo bien que se ve África. Y eso lo sabemos nosotros de aquí. Esos comentarios estamos hartos de escucharlos de aquí. Y hay muchos lobos de mar, muchos personajes típicos de aquí, de Tarifa, que los vemos y yo por lo menos escuchándolos me quedo embobado cuando te suelta cualquier disparate y dice, es que además lleva razón. Lo dice a su forma, pues es esa. Esa es la idea del personaje de los Levantera. Es transmitir esa idea del, un poco, el loco marinero de Tarifa, que, bueno, que se deja influenciar mucho por los cambios de viento, por los cambios de temperatura, de ambiente, ¿no? Y que, bueno, intenta un poco descifrar qué es lo que vendrá. Conscientes de la dificultad que entraña pisar el escenario del falla, dada la presencia continua de los grandes nombres del carnaval, los tarifeños no renuncian a disfrutar de una de las citas más destacadas del año. Cádiz intenta siempre abrir su concurso a todo Andalucía y a toda España, porque sabemos que vienen agrupaciones desde Santoña, por ejemplo, ¿no? Pero sí es cierto que las que están ahí arriba, año tras año, suelen ser las mismas, porque tienen calidad, primero, porque tienen grandes autorías, grandes grupos, pero también porque tienen nombres. Entonces, obviamente, una comparsa, una chirigota con nombres, no es lo mismo que una comparsa, una chirigota, que sorprenda, pero que no tenga ese nombre. Se puede colar, sí, se puede colar, pero es muy difícil, mucho más difícil. Entonces, siempre vamos a tener ocho, diez autores que van a estar siempre muy arriba. El año pasado tuvimos la suerte de quedar en el once. Yo, sinceramente, creo que se alinearon los astros con nosotros. Aparte del buen repertorio que llevamos, tienen que darse muchas otras casualidades para quedar ahí. Para nosotros, nuestro primer rival somos nosotros mismos en el reino de la playa. Así que este año, para conseguir eso, es muy difícil. Y no quiere decir que me guste menos. Que yo creo que vamos mejor que el año pasado. Este año cantamos el día cuatro en la preliminar. Ha sido la casualidad que es el último día, la última sesión de preliminar. Bueno, tienen sus ventajas, sus inconvenientes. Entre sus ventajas, bueno, que tenemos un poco más de tiempo para prepararnos. Inconvenientes, pues que ya quizá tanto nosotros como el jurado están un poco cansados de escuchar tantas y tantas cosas y quizá, seguramente, tantas cosas buenas, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que cuando lleguemos, lleguemos a tope y lo demos todo y ya está. Quienes quieran disfrutar con su nueva historia lo tienen fácil porque mañana jueves ensayan con las puertas abiertas. Será en la sala WOW a partir de las nueve y cuarto de la noche con entrada libre. Casualmente, bueno, pues mañana mismo hacemos un ensayo general que va a ser sobre las nueve aproximadamente en la WOW, la discoteca WOW, ahí a la salida de Tarifa. Y, bueno, siempre queremos hacer un ensayo general en Tarifa, lo primero, antes de presentarnos en cualquier otro sitio. Este año hemos llegado un poco más precipitado de tiempo porque, bueno, el sistema de trabajo ha sido un poco más duro y hemos llegado más cortos de tiempo. Pero vamos a hacerlo mañana mismo y el viernes quizá en Barbate. Es decir, que primero nos vamos a presentar aquí en Tarifa con talos nuestros y el viernes lo haremos allí en casa del autor. La comparsa de Tarifa actuará en el falla el próximo 4 de febrero. Será en la última jornada de la fase preliminar.